¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores freidoras sin aceite de Amazon. Por otro lado tendrás el enlace de Amazon de la Klarstein AeroVital Cube en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Este modelo viene disponible en color negro y en color blanco y tiene la capacidad de freír, asar u hornear gracias a su sistema de circulación de aire 3D y a una considerable potencia de 1.600W. Cuenta con un diseño fabricado en acero inoxidable pensado especialmente para que el calor se reparta de forma óptima y así obtener resultados homogéneos. Es un equipo muy fácil de utilizar ya que cuenta con la tecnología Easy Start, la cual te permite elegir uno de los 16 programas en el panel táctil y al mismo tiempo podrás configurar la temperatura entre 50 y 230 grados centígrados, así como también podrás ajustar el tiempo de cocinado para preparar las recetas que desees de forma personalizada. Su espacio interior cuenta con una increíble capacidad de 12 litros, por lo que te permite cocinar incluso un pollo entero en muy poco tiempo. Incluye un práctico juego de accesorios de 6 piezas entre los cuales se encuentra una bandeja de goteo, brocheta de asador, rejilla de parrilla, cesta de parrilla, jaula de parrilla y un elevador de brocheta giratura. Entre sus desventajas podríamos decir que el principal problema de este modelo es su tamaño, ya que sus dimensiones lo hacen difícil de ubicar en cocinas que disponen de poco espacio, por lo que es recomendable ubicarla en cocinas con suficiente capacidad en su encimera. Por otra parte, podemos mencionar que al ser un modelo tan grande, su limpieza y mantenimiento se hace un poco complicado, por lo que hay que invertir mayor tiempo y esfuerzo. Entre sus ventajas podemos encontrar que ofrece 16 programas seleccionables para preparar rápidamente y con solo pulsar un botón. Saldrá una variedad de platos que van desde carne, pescado y verduras hasta pasteles y palomitas. Por otro lado, gracias a la incorporación de un elevador de asado, la comida se puede extraer de la freidora de una forma segura sin el riesgo de sufrir quemaduras. Otra de sus grandes ventajas es su gran interior, el cual deja con su enorme capacidad de 12 litros casi todos los requisitos de preparación que necesitas en tu cocina para recetas de mayor tamaño. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Saludos.